Con disfraces de diversos personajes, de películas y caricaturas, personal del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Veracruz, en Poza Rica, festejaron el Día del Niño, con juegos y actividades recreativas de pacientes. Guillermo de la Garza, director de operaciones, dice que hoy es un gran día. Así es, hoy es un día muy importante para todos nosotros, trabajamos para nuestros niños, hoy es el Día del Yolín, también estamos, nosotros obviamente asumimos la fiesta, estamos festejando de lo lindo, todo el día vamos a tener concursos, va a haber concursos de disfraces, vamos a tener, hoy la temática fue del circo, tenemos como pueden ver algunos puestos, algunos vacances de circo o de feria, donde la intención es esa, el agradar a los niños, el que estén muy contentos y hacerles el día lo más agradable posible. Agrega que es un año más que festejan a los niños, que el Centro ha tenido la respuesta que se esperaba. Sí, no, definitivamente vamos a cumplir, estamos festejando en este año el quinto aniversario del CRIC Veracruz, en noviembre de este año lo cumpliremos, y sí, realmente las expectativas se han cubierto en todos los sentidos. Hemos atendido hasta la fecha alrededor de 2 mil pacientes, y atendemos, bueno, en este, durante el año atendemos a 900 pacientes. Tenemos tres diferentes clínicas, donde pues tratamos de lograr las metas y objetivos planteados, que les plantean sus médicos acompañantes a lo largo de todos los sentidos. ¿Las especialidades son las que se habían comentado en un principio, se cumplen ya? Sí, 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 de hecho, bueno, tenemos prácticamente toda la plantilla llena de médicos interconsultantes, terapia física, ocupacional, terapia de lenguaje, damos obviamente también servicio de odontopediatría, ortopedia, neurología, vamos, tratamos de abarcar todas las especialidades que requieren los niños con discapacidad neuromuscula esqueleta. ¿No solamente se atiende a niños de Veracruz? Bueno, no, realmente aquí el CRIT de Veracruz atiende, si el 95% más o menos de los niños son de aquí de Veracruz, tenemos muy pocos niños que vienen de otros estados, ya sea de Puebla, de México incluso, pero es que si la gran mayoría son de aquí del estado de Veracruz. Realizaron personal médico y administrativo disfrazados, un desfile por las instalaciones del CRIT, personificando al Capitán América, Gatúbeda, Batman, Batichica, Blancanieve, Superman, Hombre Araña y otros personajes ya conocidos. Participaron padres de familia y algunos pequeños que también se disfrazaron de sus personajes favoritos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!